La Palabra del Señor Y a través de Esteban Como todos se le ponen en contra Porque Esteban anuncia la verdad Anuncia la buena vida Todo lo que es deshonestidad Todo lo que es mentira Todo lo que es infidelidad En aquellos días Esteban decía a la plebe Y a los ancianos y a los escribas Ustedes duros de cabeza Infieles de corazón Cerrados a la verdad Siempre resisten al Espíritu Santo Y son iguales a sus padres Hubo algún profeta Que sus padres no persiguieran Mataron a los que Profetizaban la venida del justo El mismo al que ahora Han entregado y asesinado ustedes Que recibieron la ley Por intermedio de ángeles Y no la cumplieron Cuando oyeron estas cosas Se enfurecieron Y rechinaban los dientes Contra él Esteban Lleno de Espíritu Santo Fijando la vista en el cielo Vio la gloria de Dios Y a Jesús A la derecha de Dios Y dijo Estoy viendo el cielo abierto Y al hijo del hombre De pie a la derecha de Dios Ellos comenzaron A gritar Se taparon los oídos Y todos se arrojaron Contra él Lo arrastraron Fuera de la ciudad Y se pusieron A apedrearlo Los testigos Habían dejado Los mantos A los pies De un muchacho Llamado Saulo Mientras lo apedreaban Esteban Invocó Señor Jesús Recibe mi espíritu Saulo estaba allí Y aprobó La muerte De Esteban Queridos hermanos Aquí hay dos pasajes Acontecimientos Tan interesantes Por una parte Ya sabemos La vida de Esteban Como no tiene pelos En la lengua Y dice Habla Anuncia El hombre resucitado El que ha cambiado Ahora se anima A anunciar Y a denunciar Las cosas negativas Ustedes Duros de cabeza Infieles de corazón Cerrados a la verdad A pesar de que decimos Que somos cristianos Sin embargo Somos duros de cabeza Queremos continuar En nuestra norma En nuestra horma En nuestros pasos Así La niña cambia Que somos hombres nuevos Pero nos cuesta Y el segundo pasito Ya se comienza A presentar A Saulo El que después Será El gran evangelizador El que abrirá Las puertas A la universalidad De la vida cristiana Pidamos Queridos hermanos Ser fuertes Así Como Esteban Y sobre todo También Así como Saulo Entender lo que está sucediendo Discernir Lo que el Señor También Le está Por dar Le está llamando A una vida de entrega Que luego será también El gran predicador De los gentiles Que la bendición de Dios Descienda sobre cada uno De ustedes El Padre Y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén Y el Espíritu Santo